Para la facultad es un tema relevante por la incidencia que tiene digamos las ciencias agropecuarias en los problemas, los conflictos que hay en el periurbano. Por otro lado, es importante esta jornada porque de alguna manera ha sido preparada o ha sido de alguna manera puesta en escena por gente que está trabajando desde hace mucho tiempo en esta temática y fundamentalmente porque es una idea que surge a partir del instituto de doble dependencia que recientemente se han creado en la universidad. Por otro lado, es una realidad el problema de los conflictos socioambientales que hay en los periurbanos, es una realidad que trasciende la disciplina nuestra y es una problemática que también no es solamente de la ciudad de Río Cuarto, sino de prácticamente de todo el centro urbano del país.